En consecuencia, conforma el sistema, es el divino así. El cuarto animal de la serie de campeones lo corre. La A6 quisiera, pero más alto tu ataque a tus empates en el último lugar, si lo hubiese. ¿Cómo les va? Gusto inmenso de saludarlos. Bienvenidos una vez más a 4buenos.cl. Hoy llegamos a ustedes con la parte final de lo que fue la serie de campeones del rodeo de los criollos de Estación Colina, el pasado 18 y 19 de octubre en la media luna de los criollos. Seis fueron las colleras que participaron del cuarto y último animal en busca de uno de los tres requisitos que entregaba este rodeo para los clasificatorios metropolitanos. Escuchemos las seis colleras que disputan el cuarto animal de la serie de campeones en la voz del secretario del rodeo. ¡Suscríbete al partido! ya te quiero así lo que es grande y fuerte no han rendido aquí el equipo 5 puntos ya te quiero a 9, regresando al igual a este 31 atiro 7 puntos ya te quiero a 12 22 y 22 ¡Haga ya! ¡Eso que hay poco! ¡Diez puntos buenos! ¡Y la primera! ¡Diez nueve! ¡Equiro, Equiro! ¡La arugá y coqueta! ¡Diez nueve puntos buenos! ¡En total, zapata! ¡Equiro, Equiro! ¡Para el cuarto animal de la serie! ¡Estamos listos, nada! ¡Vamos, Inicio! ¡Al cuarto animal de la serie de campeones! ¡Sobre! ¡La primera dos de la Asociación Santiago Mérida! ¡Luego, Pineste! ¡Y todo, Guzmán! ¡Equiro, Equiro! ¡Equiro, Equiro! ¡Equiro, Equiro! ¡Equiro, Equiro! ¡Son cuatro puntos buenos! ¡A la puerta, Rodríguez Yoti! ¡Ah! ¡Arあと, Guzmán! ¡Equiro, Equiro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, claro! ¡Equiro, Equiro! ¡Y todo, Guzmán! ¡Todos! ¡ hak ma howling o que losаковos ya coronavirus! ¡Noswang風, Equiro! ¿Qué es lo que se hace? Tres puntos hoy en la atajada, un punto más en la bandera. Un punto más en la bandera, un punto más en la bandera. 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 No, no. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En alguna de las medialunas en que habitualmente nos encontramos con ustedes. Por acompañarnos y apoyarnos. Por todo su inmenso cariño. Por eso y por más. Gracias. Total.